¡Cálabro! Aquí estamos, Lanata. Aquí estamos. Nos llegó una invitación. Ay, estoy tan contenta, Lanata. No salgo de mí. Primero, por estar invitada. Ahora le cuento de qué se trata el evento. Y segundo, porque finalmente se nos dio. Dígame, ¿hace cuánto venimos anunciando? Y tenemos acá los compañeros de testigos. ¿Hace cuánto anunciamos el Martín Fierro Pan Regional? ¡Año! El Martín Fierro Latino en Miami. ¿Cuánto? Décadas, décadas. Décadas. Iba Messi, iba Messi. Iba, pero claro. Pero iba Messi ya era para la tercera vez que lo anunciaron. Sí, sí, tercera o cuarta, me parece. Sí, raro. Bueno, Lanata, habemos invitación. Ha llegado la invitación. Ahí la estamos compartiendo. La verdad, no sé si esto se vio. Yo me siento una privilegiada. Dice, Martín Fierro Latino Miami, primera edición. Los que no la están viendo se la imaginan toda pomposa, toda dorada, toda con glitter, con brillito, con firulete. Dice, la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas tiene el agrado de invitarlo a la ceremonia correspondiente a la primera edición del Martín Fierro Latino Miami, que se va a realizar, anote, Lanata, anote. Dice, lunes, 27 de noviembre del 2023, o sea, nada, le diría, sí, dos meses. Mañana dos meses, exacto. 27 de noviembre, esto va a ser 7.30, 7.30 PM, alfombra roja, 8.30, ceremonia central. O sea, estamos bien. Le paso la locación, por si usted todavía duda. ¿Dónde va a ser? Y además necesita ponerlo en el GPS, Lanata, no sé. Tampoco uno se maneja tan como pez en el agua en Miami, vio que uno se pierde. Bueno, esto es, en el Teatro Manuel Artime tenemos algunas fotos del Teatro Manuel. No, no, ahí está. Pero mirá qué lindo, negra, ¿estás viendo? Sí, impresionante. ¡Ay, hermoso! ¡Ah! ¿Cómo lo van a llenar? Mucho glamour. Pero sí. Parece los Oscars. ¿Viene con el vuelo incluido? Ahora te cuento todo, negra, averigüe todo. Bueno, para el que no lo está viendo, es como el Kodak Theater. Es el Kodak Theater. Es el Kodak Theater. ¡Tomá, Oscar! ¡Tomá! ¡Tomá! Bueno, el Teatro Manuel Artime, que es en 97 Southwest. First. De la primera. Sí, exactamente. Bueno, usted lo, yo no entiendo, no las entiendo en la ciudad de Buenos Aires. 90 Southwest, está bien. Está en el Southwest y la calle Primera. Bueno, ahí está. Bueno, donde dijo la nata, igual si no ponen el GPS. Manuel Artime y llega. Esto está claro. Luis. Bueno, la entrada está firmada por Guillermo Valgeri, que es el secretario general de Aptra, por Luis Ventura, el presidente, por supuesto. Hay un dress code, que es cóctel formal. Formal. Nada de caer en hojotas, negras. Sí, estamos en Miami. En Miami se presta para la calle de Guayán. Vamos a la musculón. Sin bermuda. No, tratemos, tratemos de no. Musculosa calada. No, no, calada. Ah, muy Ocean Drive. Sí. Me gusta eso, sí. Se ruega estricta puntualidad personal e intransferible, es la entrada, la nata. ¿Ya qué tal es usted? Esta es la mía. Esta es más, usted visualiza que en el ángulo inferior izquierdo, la nata, tiene un código QR. Ah, sí, sí. O sea, cuando la pasa por la maquinola, ahí, Marina Calabro. Claro. Ah, ¿sabes la foto? Claro, esto va con Identikit. Esto, el FBI está trabajando. Yo te iba a pedir la tuya. No, bueno, va a estar complicado, negra. Así que, bueno, si quiere, le paso a contar lo que hablé. Bueno, es un evento que está terciarizado, hay una productora independiente, una productora que le diría, a ver cómo se la defino, es argentinoamericana o argentino estadounidense. Es decir, hay una pata local y hay una pata de socios foráneos. La pata local es mi adorado amigo Diego Suárez, por eso me invitó. ¿Usted se acuerda de Diego Suárez, la nata, cronista histórico de Mauro Viale? Sí. Hacemos juntos, claro, Impacto a las 12 hicimos juntos, de ahí somos muy amigos. Y, bueno, periodista, después jefe de prensa, de, bueno, el estudio jurídico de Trimarco y de varios más. Y, bueno, y después muy conectado también a quien era, estoy haciendo memoria así en voz alta, el ex marido de Laura Bozzo. ¿Se acuerda que Laura Bozzo tuvo un quilombete conyugal con quien era su marido argentino? Bueno, estaba Diego atrás de esa representación de prensa. Bueno, es prensa, es productor de eventos, es periodista Diego Suárez. Los que no lo ubican, lo googlean, lo van a ubicar enseguida. Bien, ¿qué más? Le cuento un poco cómo se estructura el premio. Bueno, se van a premiar los distintos rubros de programas y plataformas. Atento Luzu, atento Olga, atento cualquiera que se maneje en el streaming. Y en cada terna va a haber ciclos y profesionales de distintos países. Le pongo un ejemplo, supóngase que armamos la terna Espectáculos, que va a ser una de las ternas que están previstas. Entonces, por ejemplo, Ternados, LAM de Argentina, puede ser para que nadie se ofenda, puede ser intrusos, puede ser socios, puede ser Karina Latar. Igual Karina Latar me entraría más bien en investigación. Sí, no sé si me entra en el espectáculo. Bueno, supóngase, LAM de Argentina, El Gordo y la Flaca de México y Chisme No Like de Miami. ¿Se acuerda de Chisme No Like? Sí, sí, los de nuestros amigos, los borrachos. Sí, los borrachos del subsuelo. Claro, los del basement. Sí, los del basement. Ahí está mi amigo Javier Seriani, que le mando otra vez. Ahí nos vamos a encontrar en Miami con Seriani. Estoy emocionada. Bueno, después, además de las ternas tradicionales de programas, o sea, usted con PPT va a competir con uno de Univision, otro de Telemundo, quizá alguno de Telefe. Puede haber una coincidencia de dos argentinos en la misma terna, o dos brasileños, o dos... ¿Me explico esto? No es excluyente. No es que necesariamente hay uno, sino que en el Ayuda Memoria va a haber programas de todo el continente, no solamente de la Argentina. Bueno, sigo. Varios reconocimientos. Va a haber premios especiales o premios homenaje, como usted le quiera llamar. Los confirmados son Don Francisco, el histórico presentador que tiene una proyección panregional, lo conocemos todos, está siempre vigente. Después, otro para Walter Colm, quien es Walter Colm, la nata. Es representante de artistas de música urbana, entre ellos Maluma, argentino Walter. Dejemos de robar con el término música urbana dos años, por favor. No, bueno, pero es el Manta Infierno de Miami. ¿Qué quiere que premiemos? Entra todo. Música urbana entra todo. Música qué? Pia Sola para acá todo. Música urbana, y sí, la urbe, la urbe, es así. Bueno, homenajes. Daniel Adad, Daniel Adad, por Infobae, que ya confirmó presencia, todo está avanzadísimo. Y Ricardo Fort, también va a ser homenajeado. Ahora van a contactar a sus hijos, a Martita y a Felipe, para que estén recibiendo el premio. En ese caso, yo sería la encargada de entregarlo. Ay, tengo participación estelar y todo, la nata, no lo puedo creer, estoy chocha en este premio. Bueno, Susana Jiménez ha confirmado su presencia estelar como madrina del evento. Espero que esté, a mí me dijeron que está confirmada. Yo la doy por confirmada, la nata, le metemos presión desde acá. Después me dijeron que la alfombra roja va a ser algo muy preponderante. Está previsto que haya limusinas, Ferraris, que se cubra la llegada de las estrellas en distintos vehículos. Esta alfombra roja va a ser conducida por dos figuras de Telemundo, por ahora indeterminadas, inespecíficas e innominadas. Todavía no están cerradas. Y por el lado de lo que es la conducción del evento central, ya ayer hubo, no sé si la primera, pero hubo una reunión presencial con la elegida. La elegida para la conducción que ya habría dado el sí, estarían arreglando las condiciones de cachet y de acuerdos de coparticipación publicitaria. La elegida es Pampita. Carpita, Pampita, Arduain va a ser la conducción de este evento. Perfecto. Bueno, imagínese que en Aptra ya se desató la interna por... ¿Quiénes van? Y sí. Sí, sí. Y obvio. ¿Y usted cómo sabe? Y queremos ir todos. Y queremos ir todos. Bueno, me dijeron que de Aptra está previsto que vayan 15 delegados, representantes, emblemas, personalidades... Damián Rojo y 14 más. Le voy a dar una noticia. ¿Qué? No está invitado, Damián. No, 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 lo pregunté... Discriminación. No, no, por ahora las figuras confirmadas con invitación con código QR son Luis Ventura, por supuesto, es el presidente de la entidad, tiene que dar el discurso de apertura, el discurso de cierre, entregar el oro, hacer esas cuestiones, porque además es la primera edición, el oro lo va a entregar la madrina, Susana Jiménez, bajo la anuencia de Luis Ventura, el presidente de la entidad, por supuesto. Bueno, los confirmados hasta acá de Aptra son Dani Ambrosino, Danito cuela siempre, es acomodaticio Dani Ambrosino, que para qué le cuento, y Pilar Smith, que también, Pilar es amiga, es amiga de todos, entonces ella hace las relaciones públicas, es de las mías, me encanta. Genial, genial. Nosotros nos acomodamos, Pilar y yo nos acomodamos enseguida, así que Danito también. Muy bien. Bueno, ¿qué más? Hay invitados especiales, por ahora entiendo que le ha llegado, no lo chequeé, pero si no le llegó, le va a llegar la invitación a Rolando Graña y su esposa, entiendo. A Fátima Flores. ¿Y su esposa? Ah, el líder Fátima. No, Fátima Flores, sí. Es más, me dijo Diego Suárez, yo hablé ayer con Diego Suárez. Primera dama, no primera dama, no nos importa. Fátima es amiga de la casa, es amiga de la productora, tenemos negocios en común en Estados Unidos, vio que Fátima estaba organizando su gira por allí, por Miami. Así que, bueno, hay otro negocio con Fátima que tiene que ver con sus shows, con sus espectáculos. No le extrañe que haga una participación especial, algún cuadro, sketch, musical, dentro de la ceremonia. Y me dijo el encargado de producción, que es Diego Suárez, la idea es estar entre los 10 premios internacionales más importantes del mundo. Con el Oscar, con el Grammy, con el Emmy, con el Tony. Y no sabemos cuáles son. Y me están faltando 6, la nata, pero usted sabrá disculpar. Así que, están negociando también la transmisión. Por ahora, ha habido reuniones con América, con América. Creo que Ventura puede ser ahí una pata importante para cerrar el acuerdo con América. Y con Net TV. Lo que es, la de Aptra ya está. Porque, de hecho, ya Ventura, ¿se acuerda que había contado en Carinita a la tarde que había cobrado la mitad? No arregló muy buena guita Ventura. Era como si le dijera 16 mil dólares en todo concepto. No para él, ¿eh? Para la entidad. Pero, bueno, con este nivel de devaluación tampoco estamos para despreciar nada. Así que, le reitero, la nata, 27 de noviembre de este año, Teatro Manuel Artime, de Miami, en la Florida. Se entrega al Martín Fierro Latino. Y allá vamos, la nata, vamos todos. ¿Usted iría? Sí, claro, iría, obvio. Ah, bueno, perfecto. Así que ya tenemos un invitado más. Por supuesto que la empresa se hace cargo de los pasajes y de la estadía. Claro, no viáticos, por supuesto. No es que a uno le van a pagar el tostado de jamón y queso. Sí, pero si es la nata y equipo, es un gasto importante. Hasta la que vaya a jugar. Mira cómo se prendió. ¿Cómo va el solo, la nata? ¿Cómo va el solo, la nata? No se va el solo, usted. No, no, vamos al solo. Sí, no, y además, algún rubro de radio tiene que haber. Y sí. Y sí, porque... Y te quito el equipo. Sí, eso sabe que me dormí, estuve floja, no lo pregunté. Si estás escuchando, digo, Suárez, escríbime. Me dijo televisión y streaming, pero bueno, usted sabe. Sí, y si no, PPT. Pero ahí se nos complica porque hay que invitar a Oliván, Dios. Se nos va la lista para otro lado. Claro. Queremos irnos a una radio. No es por mal, la adoramos a María Julia Oliván, pero la verdad es que se trata de que vayamos nosotros, la nata. ¿Qué quiere que le diga? Gran hermano 2023-2024. Sin premio definido y, esto me preocupa más, sin refuerzos en la asistencia psicológica. Sí, sí, sí. Si quiere arrancamos por el principio, bueno, sí, o arranquemos por el final. Está bien. Vio que en las últimas horas hubo varios casos de ex participantes de la casa anterior de Gran Hermano que tuvieron distintas situaciones, vamos a decir, de carácter psicológico-psiquiátrico, ¿no? Desde algunas de extrema gravedad hasta otras más manejables, vinculadas a angustias o estrés por la presión del medio de los haters, a veces de no conseguir el laburo que uno quiere, de no cumplir objetivos, de sentir que uno medio pasa al olvido. Bueno, y todo esto generó un enorme abanico de especulaciones porque todo el mundo sabe que se está armando un nuevo casting de la casa de Gran Hermano que, de hecho, le puedo dar algunos detalles del casting. Se presentaron más de 100.000 postulantes, la nata. ¿100.000 postulantes? 100.000 postulantes. Cuando digo postulantes, es aquellos que completaron en tiempo y forma la planilla, la planilla a la que uno puede acceder por redes sociales y que está en la web de Telefe, y adjuntaron el video de presentación. Este es un requisito sine qua non para poder después pasar a las distintas instancias de casting presencial que ya arrancaron. Para darle una idea, en el anterior se habían presentado 32.000 en total. O sea, hoy hay tres veces más de postulantes, y después ya arrancó, como le decía, el casting presencial, al que pasaron aparentemente unos 20.000. Las entrevistas que se van a tomar son 20.000. Hay tres instancias de casting presencial. La primera la toma la producción de cuarzo. De allí, los que queden preseleccionados van al casting de Telefe. De allí, al equipo psicológico. Esta es la misma modalidad que en la edición anterior. Hay un equipo psicológico que evalúa perfiles y hace entrevistas uno a uno. Si estás chapa, entras, digamos. Ay, no lo digas. Sí, bárbaro. Qué temerario. Es al revés. Es al revés, claro. Y en la confección de la lista definitiva intervienen las cabezas de producción, Lebrino, Pendino, el productor ejecutivo del programa, y Santiago del Moro. Lo que me aclararon ayer, por alguna información que circulaba, circulaba igualmente en potencial, que no hay ningún confirmado hasta el día de hoy. Porque se había dicho que la muchacha, la joven que asistió con RCP a Fernando Baezosa, ya estaba prácticamente adentro. Me dijeron, probablemente está en el casting. Esto no es desmentir la información de nadie. Ellos lo que dicen es que los tiempos de ingreso todavía no están cumplidos y las instancias no están terminadas, con lo cual todavía no hay confirmado. Sí, hay por lo menos 20.000 personas que pasaron del casting virtual al casting presencial. Esto sí me lo confirman, por supuesto. Bueno, con respecto al tema de la asistencia psicológica, yo pregunté, hablé ayer con un decisor, con alguien que maneja los hilos del contenido del programa, alguien que realmente tiene injerencia y peso. Yo le voy a leer los textuales, Lanata. A ver. Usted, libre como el viento, por supuesto. Ayer me dijo esta persona, el análisis del fenómeno Gran Hermano es algo viejo. La idea de picadora de carne podía valer en la edición de Tamara Paganini, pero no ahora. Lo que sí es cierto es que cambió la fuera, las redes, los haters, esto lo tenemos re claro, me decía, pero eso es igual para todos, me dice, ¿qué diferencia hay con un pibe que sale de Gran Hermano o que está en Gran Hermano con respecto a cualquier otro influencer, a un cantante, un actor, un periodista o a quien sea que se exponga? No, a ver, no, sí es distinto. Y es distinto porque el pibe de Gran Hermano tiene como un shock de popularidad en muy poco tiempo y después se le termina. No es que el tipo se hizo famoso por su carrera. Sí, no hay una cosa progresiva de acostumbramiento. Claro, no hay nada progresivo. Y también de sustento, ¿no? Porque se supone que quien construye una carrera de exposición pública se va sustentando en la aceptación del público, sea cual fuera el público, de nicho, masivo, no importa, y acá hay como una suerte de mega exposición o sobreexposición de la noche a la mañana. Pero yo le estoy diciendo lo que... Que después se termina, ¿no? Claro. Ellos no registran mucho esto, o por lo menos no se hacen cargo. Esto es textual. Yo tomaba nota, vio, a la vieja usanza, porque no fueron mensajes escritos, sino fue una charla telefónica. Entonces yo tomaba nota. El textual del decisor de Gran Hermano, de Telefe, en realidad es, nosotros no les debemos nada a ellos ni ellos a nosotros. Además, mientras ellos están en la casa, tienen asistencia psicológica permanente. Y me cerro diciendo, la tele no tiene corazón, es apenas un negocio. O sea, ¿qué me dijo? No va a haber nada nuevo a todo lo que ya vimos. Va a haber una contención psicológica, como la hubo siempre, que va a estar a disposición las 24 horas, pero ni en los filtros del casting, ni en el acompañamiento del día a día de la casa, va a haber nada nuevo, ni nada, digamos, puesto en función de lo que está pasando ahora o de lo que pasó después. Me dice, esto está absolutamente tabulado, la palabra que usó es tabulado, y está en lo que llamamos la Biblia de Gran Hermano. O sea, se hace así en todas partes del mundo. Y la segunda cuestión, porque yo le pregunté, ¿cuál va a ser el premio de Gran Hermano? No me queda claro si el premio es lo más importante, porque de hecho, mire, no está publicado el premio, y ellos ni saben cuál va a ser, y la gente se anotó igual, porque me parece que se juegan otras cosas, de hacerse conocido, de un acceso al medio, o a una carrera artística, o lo que fuere. Pero lo que me decían ayer, y también le cito textual, es, con el premio estamos recontra complicados, porque nadie sabe qué va a pasar con el dólar de acá a diciembre. Ellos debutan o el 4 o el 11 de diciembre. Entonces me dice, ahí tenemos ya un primer problema. Me recordaban que el año pasado ellos fijaron un premio de 15 millones de pesos, y que lo que hicieron fue agregarle una suerte de interés, porque ellos tienen un convenio con Mercado Libre, justamente. Entonces la idea era decir que ese dinero estaba puesto en una cuenta de Mercado Libre, y que el interés que devengara iba a ser el premio final, que terminó siendo peso más, peso menos, 19 palos sobre los 15 originales, ¿no? Pero también esta persona me reconoció. Igual, aún con el interés de Mercado Libre, el premio se nos devalvó en el camino. Me dijo, nosotros arrancamos el día que debutamos, que fue el 17 de octubre del año pasado, y eran 52.300 dólares a 287 pesos. ¿No? 52.300 dólares. Y cuando terminamos, me dijo, que ellos terminaron, si no me equivoco, fue en abril de este año, principios, los 19 palos que ganó Marco Ginoquio eran 49.850 dólares. Un poquito se perdió en el camino, no lo que hubiera perdido si no lo hubiéramos puesto a interés. Perdió poco, pero algo perdió. El dólar, cuando arrancaron, estaba a 2.87, y cuando terminaron, estaba a 3.90. Y cuando cobró, ya perdimos la cuenta, cuando estaba el dólar. Y para darle el último dato, que es un paralelo internacional, porque yo les pregunté, ¿y cuánto ganan en el mundo los ganadores de Gran Hermano? En Estados Unidos, me dijo, donde más se paga, calculá unos 750.000 dólares. ¡Wow! Hay que ir ahí, ¿eh? 750.000 dólares. En Brasil, 575.000 dólares. Y después me dio unos ejemplos más, que yo en algún lado los debo tener, eran todos para abajo, era como si le dijera a Argelia, a Israel, no eran así lugares tan emblemáticos para Gran Hermano, pero eran todos por debajo. El más fuerte eran los 750.000 dólares de Estados Unidos, y el más de medio palo verde, 575.000 dólares en Brasil. De Brasil. Sí. Y otra cosa que me decían, hoy 50.000 dólares al dólar, si querés, financiero, blue, son casi 40 palos. Me dice, y no nos queda claro si decir 40 palos al momento de la premiación va a ser mucho, poco. También es cierto que Guido regala 3 palos por día, más un departamento por mes. Entonces, estaban ahí en el debate interno de cuánto es el premio, en el caso de sostener los 50.000 dólares, que fue el año pasado, que es poco. Y el tema es que esto termina en junio, y hablar de junio, la nata, en términos de dólares, ciencia ficción total, y además termina en junio, pero hasta que el muchacho, o la muchacha en cuestión cobre, calcúlele un mes más. Son el 33. Bueno, nada, así que por ahora no está definido el premio, yo creo que va a andar en los 50.000 dólares al tipo de cambio oficial con alguna forma de indexación, y la asistencia psicológica se la voy a seguir debiendo, la nata. Lo que ves, lo que hay. La nata, arrancamos como siempre por América, lo más visto, el bailando de Marce, la nata. Pobre Marce. ¿Por qué? Nos gana para disgustos, Marce. Usted no sé si es consciente. ¿Se acuerda cuando decíamos que estábamos... Yo uso el plural. Usted verá que uso el plural para expiar mis propias culpas, la nata. ¿Se acuerda cuando decíamos que todos nosotros estábamos muy preocupados porque la técnica de Marce venía un poco taberre? ¿Usted recuerda? Bueno, y bueno. Pero uno no es que lo dice de jorobado, de malicioso. Uno lo dice negra para cuidarlo, para evitarle momentos como este, por ejemplo. Escuche cómo salió al aire el tema que bailó la pobre Juli Castro. El rígido, chicos. Otra vez. Problemas con el rígido. Nah. Hay problemas con el rígido. Uy, se calienta Marcelo. El auricular, voy a decir una cosa. Se calienta Marcelo ya. No, mamá, ¿qué va? La segunda vez que le pasa. Lo que yo estaba haciendo acá, para la radio, el auricular, no, para. El rígido. Esto es un corte, otra vez... Mirá como una cosa rara esta, que se corta siempre con ella los ruidos, ¿eh? No lo pueden hacer de vuelta, muchachos. Bueno, ahí está. Estaba bailando Juli Castro. Claro. Y se escuchaba así, como usted lo escuchó, es audio original, se escucha así como ensardinado y todo cortado, porque, bueno, había un problema en el disco rígido donde almacenan los cortes de audio, los cortes de música, y, bueno, lo tuvieron que volver a hacer. Y creo que es la cuarta vez que le pasa, si no me falla el cálculo, negra. Varias veces. Sí. Y, bueno, ayer, de hecho, era más largo el corte, me dice Croma que lo cambia. Ayer estaba fastidioso, Marcelo decía, bueno, de acá me voy yo a comprar un disco rígido, lo voy a pagar yo, lo voy a hacer yo. Y sí, tiene razón. La mamá, la mamá de la chica que estaba bailando, dijo, si quieren yo colaboro y compro. Claro, claro. Es una cooperativa, finalmente. O sea, y sí, y usted sabe... Es la carmece de Marcelo. Ay, no, claro. Uno, cuando hace un punto, una acotación técnica, para los que dicen, ay, se fijan la técnica, ven por qué nos fijamos en la técnica, la nata, no es de caprichosos. Vamos con los números, porque es todo un cuarentena. Sí, bailando, 8-9 la nata, lo más visto de América, igual, a pesar de las dificultades. Lo segundo, la AM con 5.4. ¡Ey, muy bien! Sí, y entrega un cuarto de 7-1 la AM. Muy bien. Pero la nata, qué desgracia. Ah, Debrito está de su lado, la nata. Está de su lado en el tema Gran Hermano, porque me encanta la columna participativa. Me dice, la diferencia con cualquier otra situación, es el aislamiento, entra Ignoto, sale famoso, la fama se va en 3-2-1, comparto con Jorge, sin recursos, sin herramientas, sin contención. ¿Se olvidaron de todas las cuestiones de violación dentro de los realities de aislamiento? O sea, está con usted, Debrito. Yo también, la verdad que sí, es cierto que es una circunstancia... Gran Hermano, es también un experimento psicológico. Digo, es un programa de televisión. Así fue concebido, claro. Pero para mí también es un experimento psicológico. Sí, claro. Y es complicado, porque los pibes que salen de ahí creen que son Gardel, ¿me entendés? Y al otro día son nadie. Sí, no, tiene razón. O sea, tienen un mes que le garpan para estar en los boliches y después desaparecen. Sí. Pero aparte es lógico que eso sea así, porque no hicieron nada para estar. Sí, sí, y a veces... Vos decías antes, un youtuber. Un youtuber, con todo lo que quieras, tiene una carrera que el tipo empezó de la nada, Sí, 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 sí. Fue creciendo. Claro. No es normal que el tipo se sienta popular, lo siente como una retribución. No, no lo entiendo. En cambio, estos pibes no hicieron nada. Y aparte cada tanto sale alguien famoso, alguien bueno, porque hubiera salido en otro contexto, en un casting. Claro. Porque en un casting para un programa, no sé, porque ha habido casos que... Sí, sí, perduran los que tienen con qué sostener. Exacto, con qué sostenerlo. Es así. Bueno, entonces le decía, lo segundo más visto, LAM, con estos picos, este cuarto de 7-1, lo tercero DDM con 3-7, bien intrusos con 3-6, y bien a la tarde con Karina con 3-4. Lo mejor del 9, bendita, con 4.5, voy rapidito, a la barbarosa 4-5, Arielito en su salsa 5-8. Bien de mañana el programa de Doman, el público es mañoso a veces, la nata. Ahora sube. Y ahora sube, claro. Obvio, ahora está por ir, sube. Claro, 2.6 de promedio, entre un 3-4. Va a ver que mañana, pasado, sigue subiendo. Sí, va a ser 3-3-5. Claro, y después lo raja. Sí, es así. Socios del espectáculo, 3-5, justo hablando de eso, le confirmo, Pampito se queda en América, la nata, yo soy peruja. Ah, ok. Sí, sí, Ciudad Magazine está buscando reemplazo para Carmen en el magazine de la mañana, ya dijimos que se confirmó que Carmen va al 13 con Mañanísima, Ciudad busca reemplazo. El nombre que circula hasta ahora es Caterine Fullop, pero había un tema de fechas con vacaciones, negra. Me parece que Caterine recién vuelve en octubre, el canal está urgido en tener un programa al aire para cuando debute Carmen en el 13, entonces estaban viendo si daban los tiempos. Quieren a Caterine, pero no saben si lo van a poder hacer. Bien, yendo al podio, la nata, lo mejor got talent argentina con 13.9, lo segundo Telefenoticias con 19, lo tercero Traicionada con 9.8, lo cuarto El Bailando de Marce, no se escucha, pero igual es tan hermoso, con 8.9, y quinto Noticiero de la Gente con 8 puntos clavados. Ayer, buenos chicos, 6 puntos, entró en el puesto 12, y los 8 escalones recién en el puesto 13 con 5.9. Guido está complicado, el viernes termina a TAB, y el viernes va a ir los 8 escalones, 9 y cuarto, y a TAB la edición final a las 11 de la noche, con lo cual vamos a ver si ese horario le viene mejor a Guido, yo creo que sí, el tema es que está Buenos Chicos, negra, es por una excepción que el viernes no se va a emitir, pero a Guido la verdad es que el cambio de horario lo arruinó, pero bueno, responsabilidad de programación. Primero, en el cable, en las news, Johnito hizo más realidad, con 5.6 de promedio la nata, segundo Feynman con 4.4, tercero Majulito Rossi, Rossi Majulito con 3.6, cuarto el segmento de las 10 de la mañana de TN con Maciel y Lobo con 3.5, y quinto, Lape y Roxy, Roxy y Lape, el segmento de las 6 de la mañana en TN, con 3.3. Para todos los mencionados, la nata, aplauso. Aplauso.